Bienvenidos amigos a otro video mas de GT5 Modestoria que ha sido ultimamente muy apoyado estos videos Y mas de 4000, 3000 likes en cada video Y de verdad les agradezco todo el apoyo, todo el amor, todo el cariño que le estan dando a estos videos Esta serie sin ustedes, obviamente no hubiera sido posible Ya que me la pidieron bastante y ha sido muy apoyado Entonces a lo que estoy viendo es que les esta gustando Pues si, no manches Edgar, pues si le estoy dando like es porque me gusta y luego no te das cuenta Si amigos, perdón, perdón, ya entendí, ya comprendí Y bueno, pues vamos a hacer mas misiones el dia de hoy que estan bastante cool Si no han ido a ver todas, todas, las demas este, bueno todos los demas episodios Vayan a verlos, por aqui les va a estar apareciendo una llamada misteriosa A ver, vamos a ver quien es Soy Ricky de Life Inventor Quien, se que quien es, quien desactivo a Jay Cuando la gente empezó a llamar a él un diablo Guess you proved he wasn't one They reintegrated my team in Burundi After the design got signed off And now, my shares ain't more thick Sorry about that I need work, and I thought, maybe you could provide I mean, I'm smart enough to track you down, aren't I? I guess you are Hey, I'll be in touch if anything comes up Ok, pues nos acaba de agregar Ah, ok, si, es que tienen que ir a ver el video anterior Vean la imagen de que está apareciendo ahí Es de que vimos uno entrando a las oficinas Tienen que ir a ver el video para que lo entiendan De hecho tienen que ir a ver desde el primero para que entiendan todo Porque todo lo estamos haciendo como tipo película Estamos haciendo todos los episodios de Moda Historia Para los que son nuevos, bienvenidos a este canal Espero les guste mucho Apoyen con un gran like, compartan todas sus redes sociales Ya que eso es super importante Y déjenme en los comentarios, amigos Ah, esperen, 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 esperen Es que, esperen, es que no me acuerdo Creo que, sí, creo que tengo que ir Creo que tengo que, que comprar un traje Es que no me acuerdo, la, la, el video anterior me decía que comprar un traje Porque íbamos a hacer una misión grande con Lester Y es la que les dije que íbamos a hacer en este video Pero, eh, no me acuerdo exactamente donde Creo que es más para Es que aquí hay una Pero la que está aquí Creo que simplemente es ropa como casual No es nada como de Elegante de trajes y todo eso A ver Vamos por aquí, vamos por aquí Ah, sí, les iba a preguntar, amigos Déjenme aquí en los comentarios ¿Qué les gusta más a ustedes? ¿Las pizzas o las hamburguesas? La verdad, yo prefiero las hamburguesas No sé, no sé ustedes, por eso les pregunto Pero déjenme aquí en los comentarios Estaría cool saber quiénes somos los más dominantes aquí en el canal A ver si dominamos más los que comen pizza O los que comen hamburguesas Así que déjenme aquí en los comentarios Estaría bastante cool saber Y ya en el próximo video yo les digo quiénes ganamos Vamos por aquí Vamos a comprar un trajecito Buenas tardes señora Busco un traje por favor No, acá Bueno Ver los trajes Vamos a comprar unos chido A ver Wow Se ve bien, eh Se ve bien Pero Vamos a comprar Este mero Uh, uh, uh Que combina con nuestros lentes ¿Saben? Acá súper cool Michael siempre Y ahora sí Vamos a ir con Lester Para hacer esta misión No sé qué vayamos a hacer Así que Espero ser bastante cool Bastante divertida Algunos me habían dicho Me están dando spoiler De que Puede ser la de robo al A la joyería O robo al A un banco de la fleca Entonces vamos a ver qué pasa Qué sucede el día de hoy Vamos hasta allá Ay, como está un poquito lejos Nos vemos por allá amigos Ya saben que no me gusta Mostrarles todo este tramo aburrido Que no vamos a ver simplemente Y absolutamente nada Así que nos vemos por allá Llegué Ya llegué Me estaciono Excelente Vamos por aquí Vamos a ver Darned Bros Ok, ya se hizo de noche y todo Otra vez se hizo de día No manches Llevo dos días ahí adentro ¿Qué onda Lester? ¿Qué rogué bro? ¿Qué onda? ¿Qué onda? En estos videos van a ver Que tomo muchas capturas Son para las miniaturas Entonces sigan a ver Unas relacionadas Es por eso A ver Vamos a ver Qué vamos a hacer Nunca lo han robado Mira Ok, vamos a saltar A un banco Fuera de la ciudad Perfecto, perfecto Voy a guardar silencio Para que ustedes Lo puedan escuchar Y leer y ver Bueno, pues Bueno, pues Bueno, pues Vamos a ir a Vangelico A comprar un engajamiento Vamos a necesitar Un grupo Vamos a round up Algunos de los viejos Sí No hay viejos Los viejos Moses, ironically Se encontró a Jesús Todos esos Idriss Cazos Ellos Seguimos Deja 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 Un grupo Europeo Deja 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 Ok Ok, ya vieron Que vamos a ir A comprar Un anillo De compromiso Ánimo, carnal Súbete Vamos Vamos a salir Por la Ve a Rock Hills Ok, vamos para allá No voy a chocar Voy a manejar bien Voy a manejar bien No es cierto amigos No es cierto Tus amigos del FBI Saben que estás de vuelta Bueno, FIB Se llama aquí en GTA V Vamos a la joyería A comprar Un anillito Para ver Cómo están Las cámaras Y todas esas cosas Para el robo Maestro Que ya muchos Lo habían esperado Ya muchos Nos lo habían pedido Y pues poco a poco Amigos Estamos haciendo misiones Lo máximo posible Que se puedan Lo más rápido Para que ustedes Las vean Y pues les encanta Este tipo de videos Y pues sí Están siendo bastante Bien apoyados Y de verdad Les agradezco Todo ese apoyo Que les están dando Por aquí Vamos Vuelta Ah, carnal Ya me chocaste Me rayó la pintura O no A ver No, todo bien Oh, sí me lo rayó No manches Por aquí Ya estamos llegando Este es un Audi Bueno, aquí el juego No sé cómo se llame Es esta joyería Vean Si de algo le sirve Esta misión Excelente Dejamos el carro Y la joyería Está por acá atrás Voy rápidamente Aquí es como la zona cara ¿Saben? No sé si han visto Videos en su Instagram Pero aquí pasan Lamborghinis Y carros todos Chidos Entonces es por aquí Más o menos A ver Cámara de los lentes Perfecto Oh, quiero darme Cambiar de lentes Gracias Gracias señor Vamos a poner como aquí Tenemos una Otra ahí Tenemos otra acá La ventilación ¿Dónde está la ventilación? Habla con la encargada Ok, perfecto Buenas tardes señora Hey, beautiful I need to pick up A little something For the woman in my life But one of them Sir, I'm sure We can help you Tell me about her What's her taste? Cheap Thank God This ain't my wife We're talking about I don't know I don't want to spend Too much I'm thinking maybe Ten grand Our rings start at eight Our pendants start at twelve Alright So these things Built to last Or am I just paying For the evangelical Logo here No, no, no We use perfect clarity jewels 18 karat gold 950 platinum Nothing but the best Alright I think you just made a sale I'm gonna take a look around Think about it Come back to you baby Don't go anywhere I understand Okay Thank you sir You got it Okay, perfecto Gracias señor Nos vemos Luego Oh No, no tengo No tengo risa malvada ¿Verdad? Bien Garnal Okay, perfecto Creo que ahora vamos A la fábrica del este Nuevamente Tenemos que encontrar Buscar un punto De acceso al techo Sin problemas Esta misión Ya me la sé de memoria Memory Muy Por aquí Aquí vean esto Vamos a subir al techo A ver que tal esta todo esto Vean esto amigos Yo creo que muchos de ustedes Ya lo conocían So you keep up with the old crew I saw a ladder Climb up and see if you can get to the roof Now after your death slash disappearance There wasn't much holding us together Yeah You see him at all? After the incident? I kept tabs on him for a while Needed to Know that he didn't blame me Yeah, where'd he go? I'm on the roof I need to know Where the air coming out of those vents In Vangelico originates There should be a unit above the store Ok, sin problemas Al cabo esto ya me lo sé Que es por aquí Por aquí está la ventilación Vean, ahí está arriba Claro, ahí voy Aquí vean Y aquí mero Ahí está Vean esto Oh no Oh no manches Corre, 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 corre No amigos Cuando se venga esta misión Va a estar súper buena Por aquí Por acá Ya estamos llegando a la tienda Bueno, a la fábrica de textil de Lester Lester Perfecto Excelente, excelente Darnell Bruce Ya tenemos gente aquí Gracias señora Bien Bien, 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 bien Ah, bien Bien ver que los métodos no se han cambiado Bueno Vamos a entender lo que estamos haciendo De alguna manera All the crews, the roles Prep work No want to leave evidence behind on a hard drive So, ya, the methods don't change Right Not for a pro No, mapping out the options Showing you all the angles That's my area of professional expertise Making decisions That Is your domain, my friend Here There's two ways I see of doing this We go in smart Or we go in loud and dumb Remember the vents? If we're gonna be smart We pump a little knockout gas through the air system Then hit the cabinets while everyone's out You'll have to source the gas, of course But crowd control won't slow you down And that might improve the take The cover is pest control So no one will look twice when you're wearing gas masks That means getting a pest control van, though You go in dumb And you'll need your, uh, famous way with people And four carbine rifles We can't buy them and risk them getting traced No, no, no We've gotta find some in circulation It's awkward It's, uh, real awkward But this is the gun favored by LSPD tactical teams So one of their vans is probably a good place to look A hacker can disable the cameras The length of time depends on their ability The alarm will be operating on the same window The exit strategy is more or less the same for both options The driver you pick will, of course, source some bikes You come out of the store And make your way through the new subway tunnel They're digging off the Del Perro freeway You lose the cops in there And meet a truck in the LS River All right, I want my guy Franklin on the getaway He can handle a bike All right, if you vouch for him I'll take the risk So how do you want to do this? Run in through the front door Or try to play it smart? Eh... Vamos a... Astuto Que es el más chido, creo Vamos a escoger a... El... Edito Ok, perfecto Edito Now you can count on him to get you out of a spot Guns Now we're hoping to keep... El... Gustavo Mota Y... Pues la señora Paige Aries Perfecto Claro, vamos a darle Como dice Luisito Perfecto, gracias, muy bien Bueno amigos, lo que vamos a hacer es Eh... Entrar al banco Bueno, a la joyería, perdón Y pues vamos a robarla Con un equipo táctico Vamos a entrar con... Eh... Máscaras de gas y todo Vamos a aventar lo que es este... Gas lacrimógeno por la ventilación Hey man, es mí, Michael Para dormir a los integrantes que están trabajando ahí adentro Entrar con armas y robar todo y huir Entonces ese es el... El trabajo del día de hoy Perfecto, entonces ahora que tengo que hacer? Esto que es daños y locos No me interesa Pues vamos aquí a este de Michael Para ver que tenemos que hacer Perfecto amigos, ya llegamos A ver Poder buying your own TV Ya sabes, esto es real Nice, Dad Bonding Good times Yeah, yeah I'm giving it my best shot Come on We're having fun, right? You wouldn't know fun If it sat on your face Ah, come on ¿Por qué tengo que tener tu mano a este medio de la crisis de la crisis? ¿Por qué te vas a poner tu cara en la boca de Tracy? Porque Tracy no puede comprar caras que no puede affordar para que las casas de la casa. Tracy no puede destruir mi casa. Pues es porque es demasiado difícil de estar por la gente que se viera en TV. No hablo de tu hija de eso. Lo siento, pero es verdad. Digo, según su página de su página de Invador, ella está en la página de producir y los porno de la gente esta tarde. ¿Qué estás hablando? De hecho, todo está sucediendo ahí. ¿Qué? ¿Ese barato que hace a ti parecer como un rato de refugio? ¿Sabes el tipo de barato? ¿El que hace una chica de joven, impresionante, que le repete a la pierna y que le repete a la pierna? Esa es la razón por la que me traje aquí, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Papá, espere! ¡Verdad! ¡Verdad! Ok. Vamos, vamos, nada más rápido, nada más rápido, carnal. Vamos, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Ok, amigos, estamos llegando al yate. No sé qué tengamos que hacer aquí exactamente, pero ahorita lo vamos a averiguar. Vamos por aquí. Ok, creo que esa es la hija de... ¡Ah, esa es la hija de Michael! Ya. Hey, man, James, whoa, whoa, whoa! Dad! Vamos a ver, vamos a ir de aquí. Dad, you're embarassing me, these are my friends. Yeah, you're embarassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. What? Yeah. Man, you got a killer padman. Isn't it awesome? Let's go. You think I do it? Hey! Hey! Ain't cool, man. What are you doing? Hey! What the fuck, man? I like them. You're such a jerk. Come on. Dad, you dumbass, these guys are serious. Yeah, well, so am I. Who's talking to see in my fucking boat? Oh, motherfuckers. Get on, now. I'm about to sting you alive. God damn it. Go. No manches, they're armed. Shit, they're coming after us. Go into that outlet. Hey, Ken, I can't do anything. Daddy, you just killed him. Maybe he's just injured. They're both dead. I can't believe this. Take a deep breath, baby. It's okay. I'm taking you back to your brother. Ah! No manches, it was here. They made me put here for nothing. No manches. Let's go. Let's go. Here it is. Marion. Give me your gay bag. You. You fucking asshole. He's fucking asshole, okay. You smash my TV. Ah, che, je, je. He's sad, que feo, amigos. Superada. Ok, amigos, hasta aquí el video del día de hoy que espero que les haya encantado, que les haya gustado mucho. Y ahora sí, para el próximo episodio Ya se viene sin falta lo que es Completando la misión del robo a la joyería Así que estén muy atentos Suscríbanse, compartan todas sus redes sociales Si son nuevos en este canal Y recuerden que hay que ganar más de 4 mil likes En este video para un próximo Porque el próximo se viene bastante, bastante cargado De acción, bastante bueno Que es el robo a la joyería, ahora sí nos vemos Hasta la próxima, chao Chau